El IBEX 35 ha subido un 0,35% este martes y ha recuperado los 10.200 puntos en el inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre en España. Aunque las cifras de los últimos tres meses no se verán afectadas por la situación en Cataluña, sí que se mirarán con lupa todo lo que tengan que decir las empresas, sobre todo las catalanas, en los últimos resultados del año, en los del último trimestre. En este sentido, las ganancias han estado lideradas hoy por Siemens Gamesa, que ha rebotado un 2,47% después de las abultadas pérdidas de ayer. Además, en la parte alta de la tabla también le ha seguido IAG, que ha avanzado un 2,24% y Mediaset, que presentará mañana resultados y ha avanzado hoy un 1,86%. Además, otros grandes valores como Santander, Inditex o BBVA también han terminado la jornada en positivo. En el lado contrario, en el lado de las pérdidas, Melia Hotels, que ha caído un 1,62%, Técnicas Reunidas, que se ha dejado un 1% y Día, que ha perdido un 0,93% han sido los principales lastres del selectivo. Sin embargo, la noticia del día ha estado en el mercado continuo. OHL se ha disparado más de un 43% después de anunciar anoche la venta de su filial de concesiones por un precio mayor de lo esperado, por 2.775 millones de euros. Gracias por ver el video.